Buenos días a todos, muy grato, tiene tanta felicidad realmente creo de vales y de distintas estamentos de la sociedad sartén, es una sorpresa. Bueno, agradecer la invitación de la asociación Ragone en esta iniciativa, yo no voy a hacer lo que dice, voy a estar trabajando con ustedes, pero sé que tienen una linda jornada donde van a poder establecer propuestas, hablar y tratar de discutir después con mi compañero que viene a trabajar con ustedes, el tema para el cual nos han invitado desde el tema de VIH y otras estructuras de transmisión sexual. Simplemente hacerles breve, nosotros desde el ámbito de salud, nosotros trabajamos, venimos haciendo una propuesta de apertura de la demática, ¿sí? Creemos que esto tiene que pasar a ser un tema cotidiano y que hay que empezar a trabajar y de justificar los tabúes y los niños que para muchos de ustedes lo deben saber colectores, porque no tienen la edad como para saber los comienzos, pero estamos hablando de epidemias de más de 30 años. Sí vale la pena por ahí comentarles como para que lo vayan pensando, que nosotros sí tenemos personas que viven colectores de VIH que ya tienen la edad de muchos de ustedes que nacieron con este virus. Creo que esto es una parte interesante porque mucha gente no lo sabe y todos creen que esto es algo que no me va a pasar, algo que no me va a tocar, porque es algo que lo tiene quizá, por alguna razón en particular, porque lo buscó. Tenemos muchos puntos alrededor de este tema, entonces creo que va a ser importante que ustedes puedan plantear en todas estas instancias de saber, en primer lugar, que tenemos personas que nacieron en el VIH de Santa que ya sí tienen 20 años. Eso creo que es una premisa para que la final cuesta. Y la segunda que tiene que ver un poco con lo que viene trabajando con más de todo el equipo con el tema de varones hospitalizadores. Creo que es un tema interesante para que ahora lo escuchen y después lo trabajarán. Los varones en una sociedad que en la materia de lo que resalta en el país pasa lo mismo, pero lo que resalta se ve bastante agudo el tema. En general concurren a un centro de salud o a un hospital que se ve en forma tardía. Nosotros de eso lo llamamos diagnósticos tardíos. ¿Qué quiere decir? Que vienen a estar enfermos. Pero la realidad es que después, una vez que vienen a estar enfermos y nosotros vamos a estudiar el diagnóstico y empezar a trabajar en la temática, los varones empiezan a controlarse mucho mejor que las mujeres. Esto hizo que en estos 30 años que estoy teniendo, fuésemos planteando miles de escenarios distintos. Y uno de los escenarios que hoy estamos tratando es que la epidemia, nosotros decimos, se feminizó. Esto quiere decir que hay un alto porcentaje de mujeres que hoy tienen el virus. En la década del 80, cuando apareció el primer caso, hablábamos de un varón y más o menos con las 10 mujeres. O sea, cada 10 mujeres que podía haber, la relación era totalmente despareja. Así que hoy estamos en forma pareja. Esto es una primera de todos. Y me parece muy interesante que escuchar lo que ustedes saben, lo que ustedes opinan, lo que ustedes creen. Y bueno, también escuchar las propuestas que van a ser bien. Así que les deseo una buena jornada de trabajo y agradecerles la participación.